Bienvenidos al Summit Online de Américas de AWS. Mi nombre es Manuel Purón. Yo voy a tener el placer de presentarles el día de hoy los estándares fundacionales de seguridad utilizando Security Hub en AWS. Tengo más de 10 años de experiencia en el mercado de seguridad con mucho enfoque a procesos como puede ser ISO 27000, 9000, ETIL, MOF, entre otros. Hoy vamos a platicar cómo pueden utilizar los elementos de seguridad Security Hub para enforzar y reforzar la seguridad y los planes que hoy tienen ya sea a un premise o en sus inicios en la nube. Esta es la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a platicar un poquito de qué es el servicio como tal, algunos casos de uso de clientes y vamos a platicar de los estándares de mejores prácticas de seguridad fundacional dentro de AWS. Algunos recursos que pueden llevar para seguir aprendiendo más acerca de nuestros servicios de seguridad y cómo pueden dar los siguientes pasos en certificaciones y otros. Empezando con Security Hub. Decía Aristóteles que el conjunto es mayor que la suma de las partes. ¿A qué nos referimos a esto en seguridad? Normalmente en seguridad tenemos una cantidad enorme de eventos, notificaciones y diferentes tipos de elementos que nos dan información para poder tomar acciones, identificar que algo no está bien o que nos van a dar información para actuar de forma correcta en ciertas situaciones. Todo esto, si lo vemos de forma aislada, puede no darnos mucho valor o puede no decirnos mucho. Es decir, que sucede el evento 1 y no tenga un impacto importante, pero si sucede el evento 1 con el evento 3 con el evento 8, puede que sea una situación a la que debamos de poner atención. Entonces, justamente a eso nos referimos con el conjunto es mayor que la suma de las partes cuando hablamos de seguridad. Para entender un poquito más de lo que hablamos de la seguridad en la nube, vamos a ver cuáles son las necesidades que hoy tenemos. Muy alineados al marco de trabajo de NIST, vamos a platicar de estos cinco niveles. En el primero, hablamos de visibilidad. En la visibilidad nos vamos a referir a identificar. Identificar todos los elementos a los que tenemos que realizar monitoreos y poner reglas para saber que están sanos, para saber que están correctamente configurados, por ejemplo, o en su caso, para poder remediar la situación al saber cuál es el cambio realizado sobre estos elementos. Entonces, para eso, primero que nada, necesitamos un inventario. Una vez que tenemos ese inventario, el siguiente paso, y aquí lo vamos a ver, será la configuración segura. Esa configuración segura, estamos hablando de proteger, que es el segundo de los principios core de NIST. Cuando vamos a proteger, hablamos de realizar las configuraciones que debemos realizar para proteger el inventario que ya descubrimos en un primer paso. Después de esto, vamos a pasar a la detección de las amenazas. Cuando vamos a detectar es que estamos viendo el cambio, la delta o la modificación en ese elemento que ya detectamos, que ya le determinamos un control de protección. Ahora, ¿qué pasa cuando ese se mueve? O sea, ¿cuál es la situación bajo la que voy a responder? ¿Cuál es la criticidad de la misma? Si es tal vez alta, si es baja, si es crítica. Entonces, vamos a tener que detectar para poderla priorizar. Una vez que ya sabemos sobre qué elemento sucedió, qué sucedió y cuál es el cambio que sucedió, cuál es la situación que se está presentando, ya podemos hablar de remediar la situación, de actuar para hacer esta remediación. Entonces, ahí viene justamente la parte de autorremediación a la que también nos va a ayudar Security Hub. Y por último, aquí vemos la parte de gestión de riesgos, que si hablamos en la misma tecnología de NIST, estaríamos hablando como tal de ya el actuar y cómo evitar que esto vuelva a suceder en la remediación como tal de la situación, no sólo a corto plazo, sino también buscar que sea a largo plazo. Y ahora, vamos a platicar qué es AWS Security Hub. AWS Security Hub tiene un poco de varios, varias plataformas, varias aplicaciones de seguridad que seguramente hoy utilizan o han utilizado en el pasado. El primero de ellos, hablamos de un CCPM. Este CCPM, un Cloud Security Posture Management, a lo que nos va a ayudar es justamente a manejar nuestra postura de seguridad, sobre todo cuando hablamos de estándares, por ejemplo, hablemos de HIPAA, hablemos de PCI, hablemos de NIST, de SIS, de varios de los que hay en el mercado de los estándares. Entonces, cuando hablamos de ellos, tiene una serie de reglas, una serie de detecciones, de controles que tenemos que cumplir. Entonces, para poder cumplir estas detecciones, el CCPM justamente ya tiene un set de reglas muchas veces preconfiguradas para ayudarnos, darnos una guía inicial de por dónde debemos de empezar y de con qué debemos empezar, para que no tengamos que ir desde cero, desde leer el estándar, saber qué tenemos que hacer, nos dé allá un set básico para podernos ayudar en un inicio. Entonces, un CCPM es esa parte, es una de las partes de Security Hub de alguna manera. Ahora, hablemos de CIEM. El CIEM, como siempre lo hemos utilizado, es para correlación de eventos y para todo el almacenamiento de los eventos de seguridad que se nos van presentando. Es nuestro Security Information and Event Management. Entonces, ¿para qué nos sirve un CIEM? Un CIEM nos sirve, si bien el CCPM nos sirve para tener los inventarios, o sea, para identificar, nos sirve también para proteger, porque ya vamos a tener todos los elementos a proteger y cuáles son las reglas que las vamos a aplicar. El CIEM nos va a ayudar a detectar, va a correlacionar diferentes eventos, como les comentaba al principio, que tal vez por sí solos no nos digan mucho, pero en un conjunto nos van a decir bastante más, nos van a decir que hay un incidente, que hay un evento que no es normal o algún otro tipo de alerta que nos puede entregar. Los CIEMs usualmente ya tienen un set de reglas en los cuales hacen esta correlación de eventos y nos pueden decir que algo está pasando y son reglas ya preestablecidas. Otra cosa lo que nos ayuda mucho un CIEM es en la investigación. Cuando estoy investigando qué es lo que pasó cuando hubo un evento o un incidente de seguridad, justamente ahí puedo ir, puedo ver, por ejemplo, cuál fue el cambio que se realizó, puedo investigar todos los eventos que pueden encontrar relacionados con esa situación que estoy detectando y como tal poder hacer, en el factor en el momento o incluso hacer un forense para determinar oigan, qué pasó aquí, por qué se dio este evento y qué hacemos para que no vuelva a suceder. Y por último, hablando del qué hacemos para que no vuelva a suceder, tenemos un SOAR, un Security Orchestration and Automation and Response. Entonces, este nos va a ayudar para hacer toda la orquestación de la respuesta y nos va a ayudar también si es que queremos actuar para una remediación más a largo plazo, tal vez automatizando, que no vuelva a suceder el evento o el incidente que nos pasó. Entonces, el SOAR, una vez que ya tenemos en un primer paso ya detectamos, protegimos, identificamos y ya actuamos sobre el evento, pues vamos a remediarlo en esa autorremediación y evitar que suceda a largo plazo. La automatización lo que va a hacer, por ejemplo, es si sucedió un evento que es una configuración mal realizada, pues tal vez no tendría que haber llegado a este punto, sino que yo lo podría haber detectado tal vez desde que se creó el elemento o en algún control de seguridad que tuviera, que corra continuamente para detectar que hubo una desviación en la configuración que se realizó. Cuando detecte eso, puedo hacer dos cosas o avisarle, por ejemplo, al usuario y decirle, oye, ¿sabes qué? Esta configuración, el estándar es este, debe realizarse de esta manera, por favor aplique el cambio o de otra manera puedo autorremediar y decir, ok, no importa, yo voy a aplicar la remediación y simplemente voy a documentarla. Es un tema muy importante y muy interesante que vamos a platicar un poco más adelante, pero la idea de la autorremediación no significa que yo no me entere de lo que está sucediendo, sino que se remedie, pero haya todo un histórico y exista toda la trazabilidad de ese incidente o ese evento que sucedió. Voy a tener que tener toda la historia, voy a tener que saber qué pasó, cuál fue la acción que tomé y cuál fue el resultado, si esa acción fue exitosa, si no fue exitosa y documentarlo. Para que, por ejemplo, si sucede varias ocasiones, yo puedo ver que hay algo más que puede estar pasando, puedo identificar que más allá de solo un incidente puede ser un problema que relacione varios sistemas o varios elementos. Entonces, para eso nos ayuda al documentarlo y al saber qué es lo que sucedió. Y bueno, una vez que hablamos de estos tres, hablemos de Security Hub. Nosotros lo que hicimos fue tomar estos tres, tomar una parte de cada uno para poder realizar un servicio que nos ayudara a realizar un end-to-end, digamos, de estos de una forma sencilla y amigable dentro de AWS. Entonces, pusimos SPM, pusimos CIEM, pusimos SOAR, lo revolvimos un poco y nació Security Hub. Y ahora vamos a platicar un poquito más a fondo de qué es y cómo se integra. Lo primero que tenemos es toda la ingestión de nuestros datos, cómo vamos a ingestar nuestros eventos. Los servicios de AWS. Tenemos GuardDuty, por ejemplo. Cuando hablamos de GuardDuty, hablamos de realizar detecciones por medio de reglas y por medio de algunos elementos de Machine Learning, en los cuales vamos a aprender cuáles son algunos patrones de comportamiento. por ejemplo, algunos de los findings usuales que hay es accesos a una cuenta con un usuario que normalmente entra desde México y de repente hay un acceso desde China o desde algún otro lugar, Rumania, Europa, más hacia Sudamérica, incluso si entras desde algún otro proveedor de servicios de Internet. Entonces, te va a decir, normalmente entras desde este proveedor, estás entrando desde otro. Entonces, ese tipo de situaciones las detecta y nos puede ayudar a ver si hay algo extraño ahí. Simplemente nos va a avisar que algo está sucediendo. Otro escenario común puede ser un escenario de Brute Force en el cual alguien está tratando de acceder a una instancia que tengamos con un SSH público, por ejemplo. Entonces, este tipo de... Y hay muchas más reglas, estos son algunos ejemplos de a lo que nos puede ayudar GuardDuty. Y todos esos eventos de GuardDuty se van a reenviar a Security Hub. Digamos que va a ser nuestro concentrador de todos esos eventos. Otro servicio interesante que podemos utilizar es Macy. Amazon Macy lo que va a hacer es que nos va a ayudar a tener un inventario de todos nuestros buckets de S3 y saber qué es lo que contienen. Entonces, eso de forma inicial, ¿no? Saber cómo están configurados, si tienen... Cifrado, por ejemplo, si tienen acceso público. Este tipo de configuraciones que son importantes. Y en un segundo paso también nos ayuda a saber qué hay dentro de esos buckets. O sea, puedo hacer, digamos, una revisión del bucket para ver si no hay información de identificación personal, conocido como PII, que me tenga que preocupar como información de tarjetas de crédito, nombres, direcciones, teléfonos, este tipo de información que deberíamos de mantener privada, protegida, saber en qué lugares la tenemos almacenada y cómo están protegidos cada uno de esos lugares en que las tenemos almacenadas, siendo S3 en este caso. Tenemos integraciones con varios servicios más, Config, por ejemplo, que ahorita voy a hablar un poco más ampliamente de Config y cómo funciona. Y también tenemos integración con soluciones de terceros. Pueden ser Firewalls, como vemos aquí con Palo Alto. Podemos hablar de Qualys para todo lo que es escaneo de vulnerabilidades también. Y lo que van a hacer es que vamos a aprovechar la inteligencia que todos estos partners, estos y muchos más, tienen dentro de sus plataformas. van a generar sus hallazgos, sus incidentes, sus eventos, dependiendo del tipo de plataforma que sea, y Security Hub va a poder integrarlos todos. Porque muchas veces es complicado tener tres, cuatro, cinco consolas diferentes para poder revisar qué sucedió cuando hay un incidente. O incluso para el monitoreo de día a día. O sea, si quiero saber si hay algo que tenga que poner atención, que tenga que ir a cuatro o cinco consolas diferentes y tener monitores por todos lados, se vuelve mucho más complejo para los analistas de seguridad a tener una sola consola en la cual tengan centralizados todos sus eventos para poder incluso hacer las investigaciones desde el mismo lugar, a pesar de que tengan también integraciones hacia otras plataformas. Y tenemos muchos más, pueden hacer también sus propias reglas customizadas para realizar detecciones dentro de Security Hub. Y ahora hablemos de cómo se activa. Vamos a hablar un poco de esto. Tiene una base con config, con AWS Config, en el cual cuando activamos un estándar como el que platicamos hoy que es el de seguridad fundacional, tenemos algunos otros como es el de PCI, DCS, para tarjetas de crédito, y también tenemos el de SIS, que es para seguridad de la información igualmente. Cuando activamos uno de estos, se van a activar una serie de reglas dentro de Config, por lo cual deberíamos de tener activado Config en todas las cuentas y en todas las regiones en que queramos utilizar Security Hub. Una vez que ya lo tenemos activo, algunas de las preguntas que he recibido es ¿qué pasa con el límite de 150 reglas? Ese límite de 150 reglas que hoy tienen, no hay que preocuparse, estas reglas son independientes. El límite que hoy tienen lo pueden seguir utilizando. Este tiene un límite extra de 150 reglas que no afecta las Customs que ustedes pueden realizar. Ahora, ¿cómo funciona? Crea dos tipos de reglas. Va a crear reglas que van a ir, digamos, por tiempo, con un, con un estándar de 12 horas en el cual cada 12 horas va a correr y va a realizar la detección y va a decir ¿está bien? ¿está mal? ¿o qué es lo que está sucediendo? El otro tipo se basa en eventos. Como saben, Config lleva un inventario y ese inventario también lleva un control de los seis, de los elementos de configuración. Cuando hay un cambio en ellos, uno de estos, una de estas reglas se puede activar y puede decir, oye, por ejemplo, alguien cambió el acceso en S3 y lo volvió público en este bucket. Por poner un ejemplo, o alguien abrió un Security Hub, el puerto 80, el puerto 443, el puerto 45, cualquiera de los que quiera yo monitorear. Entonces, cuando eso sucede, lo que va a hacer es que se va a disparar esa regla y va a avisar a Security Hub que algo sucedió. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta parte de la ingesta que ya platicamos, pasamos a la parte de en medio, que es ya cuando están todos estos eventos. Y ahí tenemos un servicio que se llama Amazon Detective que nos va a ayudar a poder investigar. Vamos a poder saber qué sucedió en un evento y este nos va a ayudar a correlacionar los datos que tengamos disponibles para ir un poco más a fondo en qué sucedió. Por ponerles un ejemplo, Config. Podemos ir a una regla de Config, ver los eventos asociados a un elemento específico o a un cambio y poder saber qué es lo que sucedió en el tiempo y cuánto tiempo tiene que sucedió, etcétera, para poder detectar si hay alguna relación entre un evento y otro, por ejemplo. Una vez que pasamos de esto, ya vamos a la parte de Remediación. Entonces, aquí cuando vamos a Remediación, tanto cuando tomamos una acción para resolver el problema como para remediar finalmente, es muy importante mantener la comunicación y documentar, como les comentaba. Entonces, yo puedo tomar una acción como enviar un correo electrónico, puedo enviar un SMS, puedo enviar un canal de Slack, puedo utilizar un bot para avisarle a alguien, por ejemplo, en una plataforma de mensajería. Todo esto lo puedo realizar de forma automática para avisar que algo está sucediendo. Además de que, recomendablemente, si hay una integración, por ejemplo, con un Service Desk, es que se genere un incidente, se actualice y se documente todo lo que se hace en el camino, el resultado, para que tengamos un histórico del mismo. Y en su caso, también podemos usar una Lambda. Ahorita voy a platicar un poquito más de Lambda y cómo pueden activarse las remediaciones automáticas utilizándola. Vamos a hablar de casos de uso. Vamos a platicar de tres. El primero es, pensemos en un equipo central de seguridad que utiliza la consola. Va a entrar, va a hacer sus investigaciones, pero ellos ya también tienen sus herramientas. Entonces, es muy posible que tengan un Service Desk, es muy posible que tengan un CIEM y vayan a requerir más información para poder realizar una remediación. Entonces, lo que vamos a hacer es que Security Hub se puede integrar con estas plataformas existentes y también otros servicios de AWS se pueden integrar con estas plataformas existentes para poder ayudarse entre ellas a tener una mejor postura de seguridad y actuar en las situaciones en las que haya que hacerlo cuando tengamos una detección de que hay una situación sobre la que tenemos que actuar, valga la redundancia. Entonces, este es el primer caso en el que estamos. El segundo caso es cuando hay un equipo central de seguridad pero no accede a la consola o no tiene que acceder a la consola. Entonces, aquí depende únicamente de sus herramientas on-premise o donde se encuentren para poder saber qué está pasando y realizar sus acciones de remediación. Este es totalmente posible por la integración que tenemos. No tiene que utilizarse desde ahí. Se puede utilizar desde este lado donde vemos el 100, por ejemplo, el ITS en platform, el chat. Todo eso se puede realizar desde acá. Y en el tercer escenario que tenemos son propietarios de las cuentas que requieren tener información y requieren manejar incidentes, por ejemplo, pero solamente utilizan la consola o utilizan la consola junto con otros sistemas de forma ya integrada o separada. Entonces, este es el tercer escenario al que pudiéramos hablar que es muy común sobre todo en pequeñas implementaciones de AWS. Ahora, hablemos un poquito más de un escenario real. Entonces, tenemos Security Hub. Security Hub lo que va a hacer es que cuando haya un evento, cuando haya un incidente, lo va a priorizar primero. Va a haber cinco categorías. Esas cinco van a ser Crítico, Alto, Medio, Bajo, Informativo. Entonces, de acuerdo a eso, también nos va a ayudar a tener visibilidad de cuáles son los prioritarios. O sea, no nos va a presentar una vista desordenada, contienes todas estas alertas, las tienes que atender todas. No, sino que me va a mostrar primero las críticas, yo puedo crear mis propias vistas para poder darle prioridad a lo que más impactante es, por ejemplo. Una vez que esto se genera, va a generar un evento en CloudWatch. Este evento de CloudWatch, a su vez, puede disparar una regla. Esta regla que se va a, digamos, a disparar, que se va a activar, puede tener relacionada a una lambda. Esta lambda que esté relacionada, lo primero que vemos que se puede hacer es recopilar más información. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces no sabemos, tal vez, quién es el dueño de una aplicación, simplemente por los tags que tenga o de un elemento, sino que puede ser que tengamos una CMDB que tenga todo el listado de nuestros servicios o un catálogo de servicios que tenga toda la información de nuestros servicios, por ejemplo, en un archivo o en un DynamoDB o algo parecido. Entonces, si lo tenemos de esta manera, la lambda puede ir por esos datos y puede enriquecer el evento para darnos toda la información una vez que lo vaya a enviar a una plataforma final para realizar actividades, por ejemplo, un Splunk o algún otro CM. Entonces, esto es muy útil para poder enriquecer la información de forma automática, darme los insights, por ejemplo, tal vez en un tipo de ataque de brute force o algo parecido, también quiero ver los contadores de performance de mi servidor o la memoria o el uso de la red para también poder tomar acciones con más información. Entonces, todo esto lo puede generar la lambda y nos lo puede entregar ya para realizar una remediación ya sea manual o automática al final. Y ahora vamos a hablar justamente del estándar del que venimos platicando hoy, el de mejores prácticas fundacionales de seguridad en AWS. Este tiene 31 controles, 18 servicios cubiertos y 15 tipos de recursos. ¿Cómo están divididos? Están divididos en diferentes categorías que se alinean nuevamente con lo mismo que vimos en la pirámide al principio, con identificar, detectar, proteger, tomar acción y remediar. Entonces, esos cinco son las categorías en las cuales también aquí nos lo va a dividir para que podamos ir alineando todo a esas categorías que nos ha marcado NIST y que se utilizan como un estándar en muchos productos de seguridad. Entonces, yo puedo venir aquí y con un solo clic habilito el estándar con los prerequisitos de config que ya les comenté hace unos momentos y ya nos va a empezar a generar alertas. Por ejemplo, esta que pueden ver aquí tiene que ver con la activación de GuardDuty. Entonces, aquí nos va a checar que GuardDuty está activado o no está activado, nos va a decir cuál es el estatus, si es que hubo un cambio, si es que no ha habido un cambio y nos va a decir cuál es la situación actual. Entonces, si no está activo GuardDuty, pues nos va a poder avisar qué es lo que está sucediendo si no está activo, qué es lo que podemos hacer, cuáles son los pasos de remediación, etcétera. Si hay algunos eventos, algunas reglas que no nos estén dando valor, tenemos la opción de desactivarlas si es que no son relevantes para el servicio o para la aplicación que estamos monitoreando. Entonces, también tenemos esa opción para que sepan que no se tienen que quedar con alertas que les generen ruido y no les generen valor aquí. Ustedes pueden también escoger qué pueden desactivar. Y en la página de documentación de todas estas reglas que se activan, incluso tenemos una recomendación de cuáles son las que potencialmente usual desactivar de acuerdo a ciertas situaciones. Si queremos aprender un poco más del tema de Security Hub, tenemos varios recursos que pueden ir y revisar. Tenemos una prueba gratuita de 30 días de Security Hub para que vean cómo funciona, lo experimenten, puedan dimensionar cuál va a ser el uso que van a tener. Tenemos el listado de partners que igualmente son compatibles con Security Hub. Una lista de las mejores prácticas de seguridad que está muy alineado a lo que estamos platicando en este momento. Blog de remediación para poder ver cómo pueden tomar por ejemplo acciones automáticas para poder resolver ciertos temas. Y una demostración de reinforce grabada que también pueden revisar. Muchos están interesados normalmente en qué pueden hacer después de esto para seguir su camino hacia la certificación con Security Hub. Tenemos más de 30 cursos digitales gratuitos en nuestra plataforma que ustedes pueden ir hoy comenzar a tomar y comenzar a desarrollar un poco más sus habilidades. También tenemos opciones con partners de training en aulas para que puedan seguir aprendiendo y pueden validar su experiencia al final con el examen de especialidad de seguridad AWS. Pueden revisar en la lía que ven aquí un poco más del camino que tienen que seguir para poder certificarse. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por estar acompañándonos en este Summit Online de las Américas. Gracias. Que tengan un excelente día.